Salcelo se llama, yo vengo Ahora que voy, si vienes yo no puedo Yo se que te gusta, yo se que te encanta Yo se que te gusta, yo se que te encanta Yo te aguento que divino un rato Ahora que voy, y ya son de aquí Mira lo que quiero, ahora que voy Ágale lo que quiero, ahora que voy Ágale lo que quiero, ágale lo que quiero Para que hoy sigas en el mundo, para que hoy sigas en el mundo Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y tiene un poco sabor Que vengas muchos ansiosos de mi Maramá y Ecuador Que vengas de nuevo conmigo, que vengas de sueño Y que vengas con tu mano, para que salva el mundo Para que hoy, para que hoy, para que hoy Que vengas, que vengas, que vengas, que vengas Que vengas, que vengas, que vengas, que vengas, que vengas 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh. 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 oh Gracias.